La idea que hacemos, hay otro que no es de gusto, no se aprecia al comerla sino al verla. Se le hace una fotografía a cada torta porque dentro de su proceso tiene que pasar otra criba más, que es cumplir un mínimo de tamaño y un mínimo de tostado. Esto para los de la casa siempre han sido los pedacitos. Estos pedacitos se vendían en la tienda que tenemos directamente al público en fábrica, pero se decidió que efectivamente también tenía un fin mucho más acorde a las necesidades de ahora. Se convierten en cada caja que podemos ver las que han salido hoy y van destinadas a todas las ONGs que vienen aquí a la puerta de los almacenes a recoger. Ya son sobre todo bancos de alimentos, cáritas, 3,200 kilos hasta 4 más o menos que es el tope que se llena, equivale al consumo de 18 tortas diarias para una familia de 5 miembros una semana. Parece que no nos damos cuenta pero esos detalles... Entonces durante una semana esperamos endulzar estos momentos. Uno de los destinos de estas tortas es el Banco de Alimentos de Sevilla, donde nos cuentan que la crisis aquí está haciendo mella. Muy buenas Belén. Sí, hola. ¿Qué tal? Inés, Andalucía Directo, encantada. Igualmente. Preparando, imagino, lo que va a ser el reparto de hoy, ¿no? Exactamente, sí, sí, este es el reparto de hoy. Leche, tomate... Imagino que la iniciativa de las tortas es muy acogida, muy bien acogida. Claro que sí, porque la gente no solamente comemos de legumbres. O sea que te digo, la gente debe ir cuando nos gusta un dulce. Pues claro que sí. Y entonces la iniciativa es perfecta, vamos, y a la gente le ha encantado, vamos. Y antes, cuando yo empecé, ¿no? Teníamos a 20 centros, imagínate que ahora tenemos a 400 y pico. ¿Ah, sí? ¿En cuántos años has notado tú ese incremento? Bueno, va incrementando todos los años, ¿no? Pero sobre todo estos tres últimos años es cuando ha aumentado, pero vamos, el 30 o el 40%. La necesidad, ¿no? Las peticiones. Sí, sí, y además, bueno, y familia y los centros. Un gran hito de arena de cada persona, la verdad es que ayudaría a muchísimas familias, que de hecho es verdad que ayuda. Pero claro, no es suficiente, no es suficiente. Una situación difícil contra la que podemos luchar.